Música Pero deja que termine Ay, excusa No sabes que tú estabas metiendo el teléfono No, 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 no Pero vamos a poner esta Yo tengo que buscar otra manera Más fácil ¿Y qué tú haces donde tú estabas? Me voy a hacer rápido Para que vengan rápido No, que va Aquí hacen un en vivo en Instagram Va a salir de la rutina En Instagram Pon la canción de cumpleaños, Félix Para cuando ahí entre Escuche esta canción ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama esa? Happy birthday No, que es happy birthday Pósela en español O en sueco ¿Cómo? En sueco ¿Cuál es el idioma que ella habla? Dios mío Hay veces yo no sé Él es que más habla Él habla francés con su mamá Él habla francés un poquito con su papá Pero es que él habla francés con él No, ponselo en español Que ella habla español Y es español perfecto también ¿Eh? Ella habla español Y nosotros no tenemos todo español Yo no entiendo francés Bueno, ¿qué quiere que te diga algo? El español sí lo tiene Pero el inglés también lo tiene Pero no con el tigraje De los resultados seguidores Como él sabe que no hay una relación Más europeo que cualquier otro año Ajá ¿Por qué me quedan así? ¿Qué pregunta es? Yo no tengo la culpa No estoy poniendo ninguna foto No, no, tranquilo Tranquilo, dime Estos amigos que uno tiene Que quieren que se ve demasiado Sí, déjame ver, déjame ver Qué sueño, Dios mío Ahí vivía un cubano Que se fue para partir Con ustedes Espérate Ajá ¿A quién yo voy a añadir? ¿Está lo que es, mami? Mori, me voy a... Me voy a... ¡Ey! ¿Qué es lo que es? Dámelo, y tú Ya tú no me quieres, amigo ¿Dónde tú estás metido? ¿Perdón? Ya tú no me quieres, amigo ¿Dónde tú estás metido? ¿Sabes qué eres, amigo mío? Fier No, mucho trabajo Mucho trabajo Saca un ratito ahora ¿Eh? Yo voy para allá ¿Y tú? ¿En qué tú estás? Dime Le mando a mí ahora A ver cómo estoy Tomo trenco Oh, qué fuerte Ah, pues tú trabajas mucho No, muchacha Yo... Tú sabes que yo trabajo En una hipoteca Y va a ir una vez Tú sabes que yo Te promozo motel Esto, dime ¿Cómo estás todo? No, trabajando al doble Ah, tú estás ya todavía Allá y en otro lado Mmm Estoy celoso, soy yo ¿Dónde tú estás metido? No me quieras tanto ¿Cómo que? No tengo que cuidarte Si no te cuido yo Te cuido a otro Cualquiera que te escuche a ti Un este grupo Marí mujer Marí mujer, ¿verdad? Y que Marí mujer Te pasa Tú te pasas ¿Cuántos? ¿Cuántos? Imagínate Primera vez que yo hago Bueno, hasta la segunda vez Que yo hago un like Así Estoy aquí Salí del trabajo ahora Y le estamos haciendo Una fiesta sorpresa A un compañero de trabajo Estoy aquí esperando Que llegue y eso Ah, pues está bien eso ¿Y la mía? ¿Tú vas a venir Para la fiesta mía? ¿Eh? ¿Tú vas a venir Para la fiesta mía? Mijo Yo no tengo tiempo Yo no tengo tiempo de nada Yo vine para acá Y fue quitándome las ropas Desde que salí de trabajo Porque yo tengo un casete de cosas Pero yo la voy a hacer para allá Y me dijeron Vamos a salir ahorita Y yo dije Déjame pensarlo Porque la verdad Son demasiadas cosas Al mismo tiempo Yo la voy a hacer para allá Las fiestas Que yo la voy a hacer para allá Las fiestas ¿Dónde? ¿En la capital? No, allá en Bavaro ¿Dónde? Allá en Bavaro Wow, viste esta pregunta Me voy para el resort Estoy cansado Está aquí Dale, dale ¿Cuál es mi género musical? ¿En 10 minutos? Ahí, ahí Yo, tú, Tigre Lo tienes tú Cuéntalo Que es una idea Yo No Yolanda Qué va Dí que entrenas todos los días En el gimnasio No Ahora mismo Tengo el gimnasio parado Ya viene de camino Entonces Ahí está combinando Para vos Yo Voy Tres veces a la semana Pero Como casi no tengo tiempo Estoy yendo Simplemente A veces Una vez a la semana Como me salga ¿Y tú Cuando te vas a poner el gimnasio? Yo estoy yendo Yo estoy yendo Sí Sí Tengo ya Dos semanas No se me nota mucho todavía Pero Ahí vamos Una pregunta Yo que no sé mucho Lo que he grabado en vivo ¿Cuánta gente pueden estar en mi live? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente pueden estar? Ah Hasta un millón Hasta más de un millón Hasta un millón Hasta un millón No hay sentido De que si te puedo Si te puedo tener a ti en cámara Y puedo tener a más personas Como por ejemplo Te agrego a ti en la cámara Puedo agregar a otra persona Como otra Yo creo que es más ¿En serio? Sí Ah bueno Un millón si es posible ¿Tú estás leyendo? Sí Estoy viendo ahí ¿Qué? No Es que son maldito negros La verdad Señor Vamos a agregar a otra gente Déjame ver A ver si se puede No No se puede Estoy poniendo miedo De aquí A ver Ok Este negro Este negro tiene sábado Comiendo Tranquilo No se toco Mucho Ya tú sabes Ya Bueno Hablamos más tarde Ah pues ¿Estás bien? Perdón No Que ya Ya vienen de camino Está bien entonces Yo te creo Sí Chao Hablamos luego Un placer Igual